Una vergüenza que una de las empresas más rentables del mundo, cuyo propietario ha parecido la revista Forbes como el hombre más rico del mundo, esté maltratando a sus trabajadores. Lo que está ocurriendo con Amazon es que les están invadiendo un convenio que les hace perder en conciliación, que les hace perder en salud laboral, que les hace perder en salario. Lo que es inadmisible y es inexplicable es que esta compañía, que es propiedad del señor que ahora mismo es el más rico del mundo, que está el primero en la lista Forbes, el señor Jeff Bezos, tenga a los trabajadores y a las trabajadoras en la circunstancia que lo tienen. No puede ser que una empresa con tantos beneficios maltrate a sus trabajadores y que haya prácticas antisindicales y de represión contra trabajadores y trabajadoras que han participado en una huelga, una empresa tan importante como esta, y estamos aquí para dar todo nuestro apoyo a las trabajadoras y trabajadores de Amazon. ¡Gracias!